El Mercadillo de los Miércoles se instala durante las próximas tres semanas en el Complejo Deportivo San Miguel. Todo ello por la coincidencia con las fiestas patronales y dado que en aquella zona, la zona donde se instala habitualmente, se han montado ya las talanqueras para los encierros y las peñas de los peñistas de las peñas públicas. Todo ello con el fin de garantizar la continuidad de la actividad del Mercadillo semanal de los Miércoles. Así se ha decidido por parte del Ayuntamiento trasladar a las inmersiones del Complejo San Miguel los días 6, 13 y 20 de septiembre. Hasta ahora con la llegada de las fiestas se suspendía el Mercadillo ya que los puestos no pueden instalarse en su ubicación habitual en la avenida de Alcalá por donde transcurre el recorrido de los encierros y muy cerca del recinto ferial. Para evitar perjuicios a los vendedores y a los usuarios de manera provisional los puestos se instalan este año en las proximidades del Complejo Deportivo San Miguel como están viendo. Hola señores de Azuqueca soy José el frutero de siempre el de todas las semanas nos han cambiado la ubicación del Mercadillo pero somos los mismos esperando a vosotros a los clientes saludar saludar a todos saluda. Ya lo ven lo hice José uno de los tenderos de todas las semanas este cambio como cada cosa en la vida tiene detractores y simpatizantes. Hoy estoy despistada aquí. Hoy está despistada en el mercado nuevo pero ¿qué le parece la ubicación? Bueno bien para mí un poco más retirado. Me parece bien aquí además está bien organizado no hay coches ni nada me gusta donde lo han puesto. Menos circulación por los alrededores eso sí y el ayuntamiento ha facilitado un parking al lado de la entrada del complejo como se hace habitualmente en otro tipo de eventos en este punto. Las normas y los horarios se mantienen sin variación es decir los puestos se instalan entre las siete y media y las nueve horas. La venta se desarrolla de nueve a catorce y deberán desmontarse entre las catorce y las quince horas. El ayuntamiento ha entregado esta semana a los titulares de los puestos del Mercadillo una carta informativa y un plano con la ubicación prevista para las tres jornadas de septiembre. Muy cerca de aquí para la línea 1 del autobús urbano municipal la del complejo San Miguel y esto sin duda también facilitará las compras y desplazamientos a todos los usuarios.